La casa Otra cosa que es para destacar es que Shambhala no tiene segundo nivel, directamente se pasa en la maestría. Después de unos cinco o seis meses que dura, digamos, el movimiento energético de las sintonizaciones, recién la persona podría llegar a hacer la maestría. Y en la maestría vemos 14 símbolos más, o sea que el método de uso tiene 28 símbolos. Vemos también la energía a distancia y lo más interesante son los trasplantes. El sistema tiene todo un trabajo con la energía de los órganos. Nosotros no es que cambiamos un órgano, cambiamos un hígado, cambiamos el karma del hígado. Es decir, lo que hacemos es un golpe energético sobre el hígado para que libere todo ese mal karma y vuelva a vibrar como en su inicio. Sabemos que, como dijimos hace un ratito, que del inconsciente viene la enfermedad. Entonces trabajamos con ese patrón para corregirlo. Es simplemente así a modo explicativo. Después, bueno, podríamos agregar que todos los años hacemos un encuentro donde se presentan casos, hasta, digamos, casos que a nivel cirugía eran inoperables. Y después de un par de trasplantes, no solamente que pudieron ingresar al quirófano, porque estaba la posibilidad de un trasplante alópata, de una recuperación. Es decir, tenemos una infinidad de acciones bastante, bastante importantes. La casa.